Hola que tal amigos de Youtube, soy yo su amigo Ángel Montiel y sean bienvenidos hoy a este video 2 de la mañana, si, 2 de la mañana y nuestros amigos de Lightech nos mandan un paquete nuevecito para saber que es, que es, son los modelos mas nuevos y populares en el mundo del cubo Rubik en este momento asi que el cuchillo asesino me ha pedido unas vacaciones pero dejo un excelente reemplazo que son las tijeras del amor que solamente vienen aqui a pasar el rato para abrir el unboxing de una manera mas delicada voy a estar abriendo el paquete con mucho amor, con mucha calma, con mucha paciencia porque estas tijeras son delicadas y listo, nace asi este unboxing 2 de la mañana de horas de Mexico donde veo que van a ser 3 hermosos cubos voy a abrir esto por aqui y voy a aqui, vean que romantico es la apertura de este unboxing vean nada mas esto, que, 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 que diferencia no? el cuchillo la verdad se merecia un descanso y le agradecemos mucho a estas, a estas tijeras del amor por favor dejenle sus comentarios aqui abajo para, para, para dejarle un bonito detalle a estas tijeras amorosas y tambien un mensaje al cuchillo para que regrese pronto de sus vacaciones tenemos 1, 2, 3 cubos Rubik que vamos a investigar que es la caja mas conocida que veo en este momento es esta donde de nueva cuenta estoy en el unboxing no, no es cierto, no, no es cierto, no, no soy yo ya aclaramos que es mi amigo Kevin Hayes el que esta en esa caja pero toda la vida voy a estar pensando que, 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 que es mas bien un modelo basado en mi cara las cuestiones de esto pero bueno, no importa estas cajitas salieron un poco punkis la verdad se rompen con facilidad y ok, llego la competencia oficial del MF-13 RS Mini pues ahora nace Juxin Mini y wow, es un Juxin Mini pequeñito, si, asi, small y guau, guau no lo puedo creer no, es que no lo puedo creer guau, guau de verdad es fu, guau y si se llamara Juxin Mini no lo se, la verdad es que eh, yo solamente dije Juxin Mini porque es notoriamente mas pequeño pero yo me imagino que si esta belleza gira espectacular guau vean, mi permutacion favorita permutacion tipo Z guau en un cubo tan pequeño de verdad estoy sorprendido que es lo que esta pasando en el mundo de los cubos Rubik que estan haciendo cada vez mas pequeños y cada vez mejores los cubos de velocidad vean nada mas esto guau es que lo llevo de un lado a otro lo llevo en la feria del algoritmo y todo reacciona sorprendente de verdad estoy asombrado mmm no sabria yo decir si es mejor que el MF-13 RS voy a tener que hacer un versus entre estos dos cubos de velocidad apoya con un like este video para que podamos hacer el versus de los dos minis mas nuevos del mercado Juxin Pro Mini es una belleza de verdad es una belleza lo pueden ver perfectamente aquí y si apoyas este video con tu suscripción y tu like voy a poder hacer el versus muy proximamente de este junto con el Mini 3 RS por este lado tengo una caja que no reconozco pero que no quiere decir que sea malo simple y sencillamente no la reconozco porque parece ser que este es Thunderclap son Thunderclap son cubos tipo Thunderclap esos famosos cubos de Mufang que sacaron una versión de 3x3 B1 y B2 y que ahora están sacando 4x4 Mini de 60 cm y esto también parece que es un 4x4 hay que verlo porque dice Thunderclap de 6.2 cm dos cubos que al parecer son iguales pero que pero que tienen diferentes medidas este es un 4x4 aquí está el instructivo en chino mandarín y por este lado tengo otro 4x4 que está pasando ok esto significa que Lightake nos ha mandado en este unboxing los dos tamaños referenciales los dos tamaños de 4x4 que Mufang acaba de crear están nuevecitos pero pues la parte divertida de esto es sacarlos de su empaque y probarlos ¿no? tengo por aquí el de 6 cm que en realidad son 60 mm y el de 62 mm porque es de 6.2 cm es decir la diferencia milimétrica entre estos dos cubos es de 2 cm 2 cm la diferencia entre el nuevo 4x4 Thunderclap mini y el 4x4 Thunderclap normal 2 cm pero decir verdad estoy seguro que va a ser una gran diferencia tal vez en la high fucking definition no se alcanza a ver muy bien la diferencia de tamaños entre los dos puzzles pero honestamente es que aquí físicamente aquí en Speedcuse México y Itapalapa se alcanza a ver perfectamente la diferencia de tamaños en cuanto a relación al giro normalmente los mini sufren de desempeño debido a que las piezas son un poco más pequeñas pero pero este no este es este es muy bueno bueno las capas de afuera funcionan bien como si fuera un Thunderclap de 3x3 el problema viene cuando probamos las capas de en medio que déjenme decirles que se sienten muy suaves muy bien tiene un corte de esquinas limitado toda vez que es pequeño se siente luego luego como se atora como se atasca al momento de forzar el corte de esquinas del mini este es el de 6 centímetros se ve claramente la manera en la que se forzan un poco las capas aunque la capa externa tiene un ligero corte de esquinas ligero corte de esquinas voy a hacer por ahí el algoritmo de paridad para ver cuanto sufre se siente un poco inestable a decir verdad es un poco inestable pero no se atora nada por otro lado la Thunder Club grande que es dos centímetros más grande que el mini tiene buen giro de las capas externas tiene su corte de esquinas a dos tercios de la línea que es más o menos el corte de esquinas regular que tienen los cubos de 4x4 o bueno los cubos que son más grandes que el 3x3 y aquí tengo la estabilidad y la seguridad de un cubo 4x4 de líneas grandes a decir verdad no es una diferencia abismal se siente muy bien el giro de las capas no creo que sea para tanto tomar en cuenta las diferencias y debido al tamaño considero que va a ser mucho más fácil practicar con el mini que con el 4x4 grande sin embargo como siempre lo digo las diferencias en los tamaños de los cubos ruby dependen mucho del tamaño de tus manos depende de que tamaño las tengas yo tengo manos grandes y a mi se me facilita más tener un 4x4 de un tamaño mayor sin embargo debo ser honesto que se mueven muy suavemente las capas del 4x4 mini y facilita más el look ahead como pasa igual con el bulk de 5.55 cm en el cual mejora mucho el look ahead porque las piezas son más fáciles de encontrar lo que si debo de decirles en este unboxing es que ambos cubos giran muy bien y que ambos tienen un gran desempeño no sabría decirles si actualmente es el mejor 4x4 del mundo digamos que mofang está apostando por crear estos dos cubos por crear esta distinción de tamaños que si es pequeña es muy ligera pero pero bastante sustancial yo considero aquí como siempre el 4x4 sufre un poco pero digo que también depende mucho del tamaño de tus manos y de tus dedos para que puedas acostumbrarte al tamaño más reducido giran bien son buenos en términos generales pero a secas nada espectacular sin embargo aquí dejo los regalitos que nos manda Lighting muy amablemente voy a dejar links en la parte de la descripción de este video para que puedas comprarlos en México y también el link de la página de Lighting por si vives fuera de México recuerda suscribirte a este canal ya vienen ya vienen los reviews de los mejores cubos de velocidad y activar la campana de notificaciones que es importantísimo para que no te pierdas ningún video más te mando un enorme abrazo donde quiera que estés y recuerda arma comparte y difunde el cubo rubik nos vemos en los siguientes reviews bye bye